Placa de diamante con cuantantos videos voy a subir Ya Cuantos que? 14 Como la ves? No voy a ganar la placa de plata Primero A los cuantos suscriptores te la ganas? 100 mil A los 100 mil? No voy a ganar la placa de plata No voy a ganar la placa de plata No voy a ganar la placa de plata No voy a ganar la placa de�לo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!